Balance de año 2016, podríamos llamarle segunda parte, aun cuando pueda verse al igual que el anterior de manera individual. Vamos a situarnos sobre América, y en particular sobre América Latina. A pesar de la afirmación de la multilateralidad que se observa en el orden planetario, América Latina padeció con mucha profundidad la baja en determinados precios internacionales, especialmente el del petróleo, que debilitaron procesos de construcción política interna y fueron aprovechados velozmente por los Estados Unidos y por los capitales financieros en general para horadar las democracias de la región. En algunos casos lo lograron, en otros no. En aquellos que no lo lograron, caso Venezuela como clásico, caso Bolivia también, es para pensar que en un futuro cercano, la vuelta, la puesta sobre la escena de precios razonables de las materias primas los beneficien de manera interesante. América Latina durante los últimos 10 años había lanzado lo que es una protopotencia mundial, el UNASUR, algo valiosísimo para encarar la nueva situación internacional con bloques tan fuertes como el norte, por supuesto, como China, como Rusia, como China-Rusia Unidas, como Irán, para poder trabajar de manera mancomunada con los BRICS. Sin el UNASUR cada una de nuestras naciones concurre de manera separada y por lo tanto debilitada al concierto de las naciones. Los logros imperiales con gobiernos antinacionales y antipopulares en la Argentina y en Brasil han permitido a la estrategia rentística anti-humana a nivel planetario, como lo ha señalado con claridad el Papa Francisco, quebrar el UNASUR, golpear fuertemente el UNASUR. Si esto va a ser un éxito, bueno, está en discusión porque la densidad cultural de los pueblos latinoamericanos es importante, por lo tanto su potencial económico y su potencial político. Es decir, se puede desear avanzar en detrimento de una población y de una institucionalidad, pero lograrlo ya es otro tema. Sin embargo, no es todo lo que ha ocurrido, las dificultades de Argentina y de Brasil, la consolidación de Bolivia, el desarrollo ecuatoriano, el desarrollo venezolano a pesar de las dificultades y de las agresiones recibidas, sino otros elementos que han ocurrido viajando hacia el norte del continente. Por un lado, la consolidación de la Revolución Cubana, que año tras año tiene cosas para decirle al mundo. Por otro lado, la distensión, la gran victoria relacionada con la anulación de un bloqueo que de todas maneras persiste de modo parcial y los interrogantes hacia el futuro. El amor de un pueblo por Fidel, que dejó este planeta en los últimos meses. Y más al norte, México, que empieza a necesitar minarse hacia adentro. Estados Unidos tiene una elección. La elección evidencia la crisis de hegemonía del capital financiero. Muestra un pueblo que trata de observar cómo salir de esa improductividad que le quita trabajo, que lo deja fuera del registro productivo internacional. No sabe bien cómo hacerlo, pero lo intenta. Pero ¿qué sucede allí? Fuerza al resto de las naciones, aquellas que tenían la rueda de su desarrollo atada al destino norteamericano a buscar nuevos rumbos. Y ahí aparecen los discursos internos. Como ejemplo claro, el de José Manuel López Obrador en México. Que dice, miren, en realidad el problema de México no es qué pasa con los migrantes en Estados Unidos, sino la generación de fuentes de trabajo para que los muchachos mexicanos se queden a trabajar y a vivir en nuestro país. Ese desafío es interesante porque también habla de la verdad. Si la verdad está relacionada con la coalición continental, con armar bloques de Estados-nación, al decir metoliano, con el objetivo de fortalecer las perspectivas, también la verdad indica que el armado, el diseño de mercados internos fuertes y potentes, asentados en el consumo y los derechos populares, en salarios altos, en inversiones coordinadas por los Estados nacionales, abiertos, federados, es la clave para poder salir adelante. No hay otra disputa en este momento a nivel planetario ni a nivel continental. Por lo tanto, la situación de América Latina es difícil porque las fuerzas antinacionales y antipopulares coparon la parada en Argentina y Brasil, pero no es definitivo porque el interés profundo sigue bullente, sigue intentando volver a la luz y tal vez pueda volver a la luz con un mejor destino. Gracias. 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 Gracias.